Agua del Cielo Mientras el arca de Noé navegó día y noche por meses y días Agua del Cielo cañó, sobre la tierra lloría Mientras el arca de Noé navegó día y noche por meses y días Mientras el arca de Noé navegó día y noche por meses y días Al pueblo se le admitió, pero nadie le creía Agua del Cielo cañó, sobre la tierra lloría Mientras el arca de Noé navegó día y noche por meses y días Agua del Cielo cañó, sobre la tierra lloría Mientras el arca de Noé navegó día y noche por meses y días Mientras el arca de Noé navegó día y noche por meses y días Mientras el arca de Noé Una paloma mandó para ver si conseguía Agua del Cielo cañó, sobre la tierra lloría Mientras el arca de Noé navegó día y noche por meses y días Mientras el arca de Noé navegó día y días Mientras el arca de Noé navegó día y noche por meses y días Soltó la misma paloma al transcurrir siete días Y una ramita de olivo en su piquito traía Agua del cielo cayó, sobre la tierra llovía Mientras el arca de Noé navegó día y noche por meses y días Agua del cielo cayó, sobre la tierra llovía Mientras el arca de Noé navegó día y noche por meses y días Mientras el arca de Noé navegó día y noche por meses y días Música 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 Música